que tal amigos saludos vamos a conectar un teléfono android leak mirror a una pantalla de 7 pulgadas mp5 comenzamos con un teléfono android con superior a 7 nos vamos a ir al número de copilación y vamos a estar dando cuchar hasta que aparezca que ya tiene la opción de desarrollador nos vamos a regresar y vamos a ver que ya tenemos en los ajustes avanzados la opción de desarrollador y nos vamos a ir hasta la parte inferior donde nos muestra que la depuración de usb esté activada, si no está activada hay que activarla y vamos a comenzar activando la conexión del teléfono hacia el equipo y ya vemos aquí que ya lo está detectando ya no lo detecta y pues en el teléfono nos refiere que hay que aceptar aceptamos y pues automáticamente pues ya nos detecta aquí el equipo ¿sale? que automáticamente pues tenemos ya el emparejamiento del equipo del Android con el estéreo y ya podemos manipularlo desde este punto ¿sale? y ya nos podemos ir a cualquier parte del equipo para que podamos manipularlo ¿sale? bastante bueno, bastante efectivo y pues aquí también podemos regresarlo ¿vale? y pues nos vamos a regresar nada más que el toche es muy sensible eso sí entonces hay que oprimirlo este para que podamos para que podamos verlo ¿sale? y vemos que está cargando tengo un internet un poco deficiente pero pues el me olla del asunto es que vean que sí se vincula con el equipo ¿sale? ahí lo vemos como ya se está manipulando todo esperemos que les haya gustado el video y les agradecemos sus comentarios gracias gracias gracias